Por recomendación médica, el Papa Francisco no hizo el ángelus desde la acostumbrada ventana de la Biblioteca Pontificia, sino que estuvo desde la Casa Santa Marta, precisamente debido a su problema pulmonar, como él mismo lo indicó durante la oración, que comenzó al lado de Monseñor Paolo Braila, quien es el encargado de realizar todos los documentos en la Secretaría de Estado. La novedad, que el Papa Francisco no estaría desde la ventana mediática del Palacio Pontificio, fue transmitida por la oficina de la sala de prensa del Vaticano y se indicó que esa intervención del Papa Francisco iría en directo por televisión en las pantallas de la Plaza de San Pedro por Vatican Media y también retransmitida en streaming por todos los sitios del Vatican News. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Hoy no me puedo acercar a la ventana porque con este problema de la inflamación del pulmón, para leer la reflexión, seramos, señor Braila, que ya le conozco. Es él el que las hace posibles esta sesión. Gracias muchísimo a todos y a cada vez. Y dentro de la oración del Angelus, se escucharon de nuevos llamados por la paz, donde pide el Papa Francisco romper con la espiral de odio. Y también al final del Angelus, el Papa Francisco celebró el inicio de la tregua entre israelíes y palestinos. Pidió por la liberación de los rehenes que se dejen dar ayuda humanitaria e indicó que quien no quiere dialogar, no quiere la paz. Agradecemos a Dios, porque entre israelíes y palestinos hay finalmente una tregua y algunos rehenes han sido rescatados. Recemos para que sean rescatados todos. Repensemos en sus familias, que entre en Gaza más ayudas humanitarias y se insista en el diálogo. Es el único camino, el único camino para obtener la paz. Quien no quiere dialogar, no quiere la paz. Finalmente, y luego de la terminación de la reunión realizada en Bogotá, el pontífice envió una carta a todos los participantes del encuentro de obispos y laicos católicos con responsabilidades políticas, promovida por la Comisión para América Latina y el CELAN en Bogotá. Los espacios de poder no son lo más relevante. E indicó que quienes siguen a Jesús saben que la misión no es el activismo, sino la proclamación alegre de una buena noticia, manifestó el Papa Francisco en una carta dirigida a los participantes del encuentro entre obispos y laicos católicos con responsabilidades políticas en los pueblos bolivarianos que se efectuó en Bogotá la pasada semana. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.